Música Levantarse temprano es una tortura para casi todos, y es que la mayoría de veces no dormimos las horas que requiere nuestro cuerpo. Si te sentiste identificado, ruega para que en tu próxima vida reencarnes en uno de estos dormilones animales. Música Los tigres duermen en promedio 15 horas al día, lo que les deja suficiente tiempo para ser un depredador temible. A diferencia de otras especies, el tigre duerme durante el día y trabaja de noche. Y por trabajo, hablamos de cazar. Música Se da el lujo de dormir entre 14 y 16 horas diarias en las junglas de Centro y Sudamérica. Música La zarigüeya, también conocida como comadreja o tacuaches, habita varios países del continente americano. Es uno de los mamíferos más temidos. Entre sus bocadillos se encuentran insectos, plantas y hasta sangre. Comida que quizá le representa a esta pequeña especie realizar una digestión de entre 15 y 28 horas de sueño. Música Habituales en las sabanas y bosques húmedos en Sudamérica, los armadillos amarillos suelen ser reconocidos por su gran caparazón. Este mamífero que puede llegar a pesar más de 60 kilos, puede dormir 18 horas diarias camuflado en su madriguera. Este animalito no muy querido por la humanidad es considerado el más dormilón del mundo. El murciélago café vive entre 6 y 7 años, pero la mayoría de ese tiempo se dedica a hibernar, ya que puede pasar hasta 89 días sin despertar, aunque lo común es que sus siestas duren entre 12 y 19 días.